Mis amigas, mis amigos, muchas veces solemos sufrir de estreñimiento. Y digo solemos porque seguramente todos alguna vez han pasado por esto. Hay diferentes factores que influyen para tener un mal desempeño a la hora de defecar. Algunos de estos pueden ser padecer el síndrome del intestino perezoso, tener una mala alimentación, viajar, estar constantemente estresado, cambios de rutinas, entre muchos otros. Afortunadamente existen ciertos alimentos que pueden ayudarte a regular tu tránsito intestinal y podrás deshacerte del estreñimiento, al igual que muchos otros padecimientos intestinales. Además, te ayudarán a bajar de peso. Toma nota para consumirlos siempre que puedas. Top 6 presenta... ¿Cómo bajar de peso? Laxantes naturales. 6. Especias. Los condimentos utilizados en el hogar son también muy buenos laxantes, aunque hay que tener cuidado ya que la mayoría de ellos son irritantes y podrían causarte diarrea o alguna otra complicación. El jengibre, consumido como té fresco, regula el proceso digestivo. El azafrán fomenta la desintoxicación del hígado y elimina los carcinógenos de los alimentos. La pimienta cayena estimula la producción de jugos gástricos y de enzimas digestivas. Estos condimentos ayudan a tener una digestión más fácil y actúan como magníficos laxantes. Con tan solo una pequeña porción de ajo tendrás muchos beneficios, ya que este poderoso alimento contiene selenio y alicina, los cuales ayudan a limpiar el hígado, expulsando las toxinas. Además, ayuda a evitar el cáncer de estómago. 5. Plantas de hojas verdes. Existen plantas laxantes suaves que contienen un alto porcentaje de fibra y sustancias vegetales viscosas que son estupendas para activar los intestinos. Entre algunas de ellas encontramos el aloe vera. Además de que es una de las mejores plantas medicinales, es un maravilloso laxante, ya que entre algunos de sus componentes se encuentra la aloe modina, que regula el funcionamiento de la mucosa intestinal. La aloe oleína, que mejora úlceras duodenales y estomacales, disminuyendo la acidez, y la aloeína, que alivia el estreñimiento. Su pulpa contiene un 99% de agua y en el 1% restante contiene por lo menos 75 nutrientes. La malva tiene propiedades que ayudan a la limpieza del colon, previniendo el estreñimiento, provoca una buena digestión y evacúa las toxinas, por lo que ayuda a bajar de peso. La ortiga posee una sustancia llamada secretina, que es uno de los mejores estimulantes de las secreciones estomacales, del páncreas y de la vesícula, así como de los movimientos peristálticos del intestino. El nopal sirve como purgante y laxante, es muy recomendado para quienes deseen bajar de peso. Además, es bueno para reducir el azúcar en la sangre, entre muchas otras propiedades. Las acelgas, espinacas y achicoria, entre otras, también actúan como excelentes laxantes naturales, ya que contienen fibras, magnesio, ácido fólico, calcio y vitamina C y K. Todos estos elementos sirven para tener una mejor digestión. 4. Semillas y cereales. Semilla de linaza. Son muy famosas por su alto contenido en omega 3, pero además, consumir estas semillas es benéfico porque contiene altas cantidades de musílagos que son fibras solubles. Por esta razón, es una de las mejores formas para combatir el estreñimiento. La avena, además de ser valiosa fuente de carbohidratos, vitaminas, minerales y proteínas, ha demostrado gran utilidad para aliviar trastornos digestivos y amortiguar los efectos del estrés. Es rica en fibra, por lo que previene el estreñimiento. 5. Semilla de chía. La mayor parte del componente de carbohidratos de esta semilla es de fibra, por lo que es un buen laxante. Es adecuada para adelgazar gracias a su alto contenido en ácidos grasos saturados, los cuales ayudan a combatir el colesterol, originando una mejor degradación de la grasa corporal acumulada y transformando a esta última en una fuente aprovechable de energía para el organismo. 3. Verduras. Las zanahorias tienen mucha pectina, que actúa añadiendo fibras al tracto digestivo, pueden estimular las contracciones intestinales y son desintoxicantes. La cebolla, gracias a su componente llamado quercetina, sirve para eliminar los residuos del cuerpo. A su vez contienen ácido fólico, vitamina E y C, potasio y fibras. El brócoli y la coliflor, ambos incrementan la cantidad de glucosinolato en el cuerpo, por lo que el hígado produce más enzimas que luego expulsan las toxinas. La col o repollo ablanda las heces durante los movimientos intestinales. La acelga es una verdura muy apreciada, ya que aporta vitaminas, fibra, ácido fólico y sales minerales. 2. Cítricos. Se recomienda reducir el estreñimiento consumiendo frutas frescas. Naranja. Si consumes jugo de naranja a primera hora, te será muy útil, ya que es cuando ejerce un efecto laxante más efectivo. Además, tomado en gran cantidad, limpia el aparato digestivo. Una sola naranja te aporta el 15% de la fibra recomendada por día. Los limones y los pomelos tienen un gran poder de desintoxicación y ayudan a eliminar las toxinas del cuerpo. La vitamina C que contienen transforma las toxinas en materia digerible para el organismo. Granada. Es una de las llamadas superfrutas, por los compuestos benéficos que posee. Es rica en antioxidantes y potasio, calcio, magnesio y vitamina C. La mandarina en ayunas incrementa la capacidad depurativa y laxante, siendo una aliada ideal contra el tránsito lento. Además, contribuye a eliminar líquidos acumulados en el cuerpo y por ende a conservar la línea. 1. Frutas. La manzana tiene numerosos componentes benéficos como la cisteína, que elimina las toxinas del hígado y pectinas, que actúan como fibra soluble. Además, sirve como antiinflamatorio del aparato digestivo. El plátano, además de tener mucha fibra y promover la digestión, tiene potasio. Comer esta fruta te ayudará a restaurar los electrolitos que requiere tu tracto intestinal, formando bacterias benéficas en tu intestino. Las fresas, por su alto contenido en fibra, mejoran el tránsito intestinal. Tienen una acción desinfectante en la orina por su contenido en ácido cítrico. Además, protegen al estómago de los efectos del alcohol. La papaya contiene todas las vitaminas del complejo B que regulan el sistema nervioso y el aparato digestivo. Sirve como un excelente laxante. Además, tiene propiedades antioxidantes, cicatrizantes, analgésicas, entre otras. Las ciruelas son el laxante número uno, ricas en potasio, fibras, hierro y vitamina A. Ofrecen a su vez bacterias benéficas a los intestinos, siendo muy buenas para limpiar el colon. Nuestro organismo, para mantenerse equilibrado y que cumpla con las funciones que le corresponden, necesita una buena alimentación. No pierdas el tiempo consumiendo productos industriales. Comienza por tener una alimentación saludable. Ahora ya sabes de algunos alimentos naturales que te ayudarán a lograr tu peso ideal y excretar heces más de dos veces al día, que es como debe ser. No olvides tomar suficiente agua. Te recordamos buscarnos en Facebook en nuestra fanpage Top 6 y en la fanpage Poemaps. Mil gracias por haberte suscrito a Top 6 y compartirnos en tus redes sociales. Enviamos cariñosos saludos a quienes comentaron los videos. Agua de calzón para excitar al varón y otras curiosidades. Y lujuria, pereza, ira, pecados capitales. Santi Poetate, Luis Vázquez, Carlos Josué Durán Morales, Unlucky Boy, Cesarín 518, Engel Gael Romero Robles, Andresito Galván, Carolina Donado, Juso López, Guillermo Pérez, Music Shine Point, Jonathan Díaz, Angelina Torres, Cadete Ramírez de Puebla, Manuel Barragán, Jimena Romero, Valesca Rose La Erisa de Chile, Luis Enrique Torres Guerrero, Jolti Camargo Santiago. Y recuerda, yo soy MAP, Marco Antonio Velasquez y esto es Top 6. Hasta la próxima.